Bienvenidos amigos, cada rinicolas una vez más a mi canal campeones y hoy, después de la salida ayer 18 que salieron los nuevos Pokémon Scarlet y este nuevo Pokémon Violet pues ha habido un montón de hilos, criticando, hilos que han desaparecido, se han borrado comentarios o la gente dice que oh my god, han salido totalmente rotos estos juegos y esto me hace recordar cuando tú compras un videojuego, como me pasó a mí y a mucha gente que compró Cyberpunk pero ese juego fue algo escandaloso, fue algo especial, ya que ese sí lo sacaron sin terminar y totalmente roto era prácticamente injugable, esto no es tan absurdo, ya que este juego, bueno, este juego sale de una pequeña desarrolladora con, yo que sé, poco presupuesto y bueno, tampoco podemos pedir mucho pero he visto mucha gente que se está quejando en estos hilos, hilos que como digo desaparecen por arte de magia, pero que te dejan algunas imágenes por aquí para que veáis, bueno, lo roto, cuando haces alguna cosa en el juego pues se corrompe por completo y bueno, aquí en este caso tenemos un video de este usuario BeattyBite un usuario conocido según parece y bueno, tiene un video el cual ha hecho un pequeño test de rendimiento, ¿no? esto es a través de una aplicación de PC, pues escanea fotograma, fotograma, ¿no? tienes que obviamente hacer una captura del videojuego, este programa te lo rompe en fotos y te escanea fotograma, fotograma para que más o menos puedas hacer un test esto lo que habrá hecho ha sido un gameplay a través del modo dock de la Switch y llevarlo a este programa, hacerle un pequeño test pero bueno, vemos que el juego está limitado a 30 FPS, obviamente y en algún momento pues el juego parece que se corrompe o que baja a 20, parece ir lento, en fin y este hilo está súper bien concurrido de imágenes, de comentarios de todo tipo y bueno, estamos realmente ante una Switch la gente dice la Switch, no es una consola definitivamente potente, ¿no? yo desde luego me gusta mucho la Switch no tengo estos dos juegos nuevos aquí, obviamente, porque es un juego son títulos que a mí personalmente no es de mi agrado, no es de mi estilo no me gustan, no digo que sean malos pero no, el Pokémon nunca me ha gustado a mí lo he intentado desde Game Boy, pero no son juegos para mí y ya está, ¿no? pero la comunidad que le gusta mucho Pokémon pues he visto muchos hilos disgustados y es que realmente aquí tenéis Ryuijins difícil de pronunciar pero eso la verdad que es una comunidad pirata por así decirlo, ¿no? pero bueno eso obviamente hará uso quien quiera yo realmente cuando realmente quiero jugar a mi Switch lo hago en el sistema original ya que la esencia está todo aquí y en todos los juegos que a mí me gustan de Switch pues realmente funcionan de maravilla, ¿no? los Marios y todos los juegos que a mí me gustan los exclusivos de Nintendo pues los juego siempre en la Switch o sea, no me iré a un PC a jugarlos pero este video también es para informaros de que los emuladores de Switch están recibiendo actualizaciones bestiales y los juegos de salida de día uno en PC funcionan extremadamente bien y no solo a resolución de Nintendo Switch sino que a 4K está clarísimo, ¿no? que no vamos a comparar el hardware que tiene esto aquí con el hardware que tiene, por ejemplo, mi ordenador o tu ordenador o una persona que tenga un ordenador de gama alta por así decirlo o sea, estamos hablando de que estos emuladores ya llevan unas actualizaciones encima que son súper mega poderosos incluso se están actualizando para utilizar esta nueva arquitectura de AMD que han sacado ahora mismo para dar soporte con las nuevas RTX Series 4000 y todo esto vuela o sea, vuela además puedes habilitar parches de modificar más RAM y no sé qué hostias y que el juego vaya mucho más como un tiro y la cosa está así ¿vale? que en PC como estáis viendo si yo lo emulo o sea, esto sí es emulado ¿vale? esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una emulación brutal a 4K de Nintendo Switch y obviamente no voy a enseñar cómo se instala todo esto ni cómo hacéis todo esto porque es un vídeo que a Nintendo no le gustaría ya que bueno esto es emulación pura y dura pero el problema es esto que como veis la calidad es absurda es absurda y obviamente este juego como he dicho bueno, estos ambos juegos están limitados a 30 fotogramas por segundo y en PC pues como estáis viendo a 4K pues si obtengo esos 20 largos 30 FPS y va bastante bien en algún punto del videojuego pues sí, obviamente puede presentar algún bajonazo pero esto no es problema de PC ni del emulador ni nada es problema de los desarrolladores del videojuego que quizás en según qué parte del videojuego pues no esté del todo bien pues renderizado o bien yo que sé que no está bien de rendimiento ¿no? que le falta alguna pequeña cosilla y ahí provoca pues algunos glitches en pantalla o algunas cosillas cosa que la que la que la escena de estos emuladores pues están reparando ellos mismos o sea que te sacan parches en el emulador y actualizaciones que hacen que el juego vaya mejor cosa que en tu Nintendo Switch posiblemente no lo mejor es así de forma original a no ser que te saque un parche tapando cosas ¿no? pero bueno se vendrán parches supongo de estas desarrolladoras y van a mejorar estos juegos fácilmente ¿no? ya que normalmente no serían juegos o sea en estos juegos realmente la Switch debería de poder moverlos de forma decente como otros Pokémon que hemos visto sin ningún tipo de problema ¿no? aunque estén limitados a 30 un juego a 30 FPS se puede jugar perfectamente siempre y cuando no te pegue un bajón a 10 o a 15 pero juegos estables a 30 FPS en Nintendo Switch tiene prácticamente la mayoría ¿no? así que más todo antes este era el vídeo que os quería transmitir hoy amantes del Pokémon por cierto dejadme un comentario aquí abajo si tenéis si habéis pillado estos Pokémon ya día 1 de salida y habéis tenido algún problemita cosa que ya ha habido en actualización creo yo parche de 1.01 creo que ya han salido al menos en la comunidad pirata ya se pueden obtener recordando que en la comunidad pirata los juegos a veces salen una semana o 10 días antes de que la comunidad legal los pueda descargar o sea es una auténtica locura y nada gente dejadme en comentario que opináis de estos Pokémon de la comunidad de Switch y sobre todo que opináis de este fantástico emuladores tanto Juzu como este que son emuladores muy tochos y a ver si los habéis probado alguna vez si si que opináis de toda esta batalla capitanes y cavernícolas os veo en el siguiente vídeo amores vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si